Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video para el canal Y en el dia de hoy vamos a ver Algo que Bueno, a ver Para empezar Al canal voy a empezar a subir Tanto video de juegos Como, bueno, osea en Roblox Como tambien Algún que otro video por ahi de Roblox Studio En A ver, no muchos, pero Justamente este es uno de Roblox Studio Y bueno Em... Empecemos Em... El video se trata de como puedo Como podemos banear gente En nuestro juego de Roblox Studio Y no tipo Osea estos típicos baneos que tu entras Y te expulsan Directamente sin scripts y Con el código error 600 Es decir un baneo Desde Roblox y no desde De un script del juego Para realizar esto Simplemente vamos a salir De... bueno Bueno, de hecho no se falta ni salir Pero bueno Nos vamos a salir porque Necesito irme a mi cuenta secundaria Porque este método no permite banearte a ti mismo Como para probarlo Así que bueno Eh... Voy a ir a mi cuenta secundaria Y bueno A ver Estamos aquí adentro Vamos a ir a... A... Osea Osea Bueno no Osea no Osea no Ahora si Eh... Este juego de aquí Bueno Un activo y 10 visitas Porque bueno Este es un juego de prueba Y como ven Si yo voy a jugar Eh... bueno Espero Y puedo entrar Aquí estoy Eh... Y bueno Básicamente Eh... Para que esto Osea Que yo le de aquí Simplemente No es que No me... Osea No es que Osea Aquí Me saldría abajo You were banned From this experience Sería Justamente Y... Eh... Bueno Saldría directamente Así lo vaneado De esta experiencia Algo así Eh... Mensaje de moderación Y sale la razón Que yo puse Eh... Y bueno Vamos a ir a ver Cómo se hace esto Y bueno Aunque muchos crean Que esto yo lo tengo que hacer Siendo Roblox Studio Y... Y bueno Que hacer algo En... Dentro de Propio Roblox Studio No No es así Si no directamente Tenemos que ir aquí A... A bueno A Roblox A la página de Roblox.com Y tienen que ir Bueno aquí Les sale Charts Marketplace Create Y Robux Eh... O bueno También pueden tenerlo En español así Gráfico Mercado Create Robux Le dan a crear O create Esto Los va a llevar A esta página Y en esta página Lo que van a hacer Es irse aquí A donde dice Creaciones Y aquí Bueno O creations Y aquí Simplemente Van a seleccionar Su juego Eh... En este caso Prueban Y simplemente Tenemos que bajar Aquí Y como vemos Llega Aquí A uno que dice Moderation Vans Seleccionamos Vans Y acá Bueno Sale que Tenemos que añadir Usuario Porque no tenemos Ninguno En español Como podemos ver No sale esto Prohibiciones Puedes Puedes Banear Administrar Usuarios Baneados Dentro Bueno Desde tu experiencia Consulta Directorios Para banear No se cuanto Blablabla Banear Usuarios Para banear Las provisiones De usuarios De gestionar Tu experiencia De forma más eficaz Le damos Agregar Usuarios O si ya tienen Personas Baneadas Lo que va a pasar Es que les va a salir Tipo Aquí Todos los que tengan Baneados Y de arriba Les va a salir En Añadir Usuarios ¿No? Simplemente Vamos a dar aquí Y aquí vamos a poner El ID del usuario Que yo quiero banear Por ejemplo Yo quiero banear Mi cuenta secundaria ¿Cómo sacamos El ID de la persona Que quiero banear? Simplemente Tenemos que ir aquí A la página De Roblox Buscamos aquí El nombre De la persona Y tenemos que poner Con vida Bueno El nombre Impiable O Impersonas Una vez le damos aquí Bueno Se supone Que si lo pusiste bien Sale esto aquí ¿No? En este caso Yo estoy en mi cuenta principal Entonces bueno Me sale Que soy amigo Obviamente Le doy Y lo que tendríamos Que hacer Es Ponernos De esta De esta forma Y En la parte de arriba En el perfil Nos sale Bueno Todo este enlace Y estos numeritos De aquí Son el ID Simplemente Esto de aquí Lo copiamos Control C Nos vamos aquí De nuevo Y bueno Aquí simplemente Lo pegamos Le damos Enter Y ya se nos queda Y yo quiero Banear más gente Con la misma razón Aquí añado Así Pero bueno Este ID no existe Así es A dar error Bueno Luego yo puedo elegir Si quiero aplicar Esta previsión Solo a esta cuenta O a todas las cuentas Conocidas Yo voy a aplicar Para que vean Total no me va a banear A mi mismo Establecer duración Bueno Voy a ponerle Personalizada De Esnudos Añadir detalles Bueno Aquí voy a ponerle Permanente Añadir detalles Bueno Aquí tengo una razón Pública De la previsión O sea del ban Una razón privada Esto de aquí Yo en la razón pública Voy a poner Por ejemplo Fly Fly exploit Esto es Exploit de volar Y en privado Le puedo poner Lo que yo quiera Puedo ponerle insultos No hace falta Respetar Porque lo voy a ver Solamente yo Y otras personas Bueno Los creadores del juego Y algunos administradores Directamente Que tengan acceso a estudio Así bueno Yo aquí voy a poner Usó Un Exploit Para Volar No hace falta ponerlo así Bueno Yo pongo acá Si yo quiero En Lucan Apel In Disforcer Puedo ponerlo Si yo quiero Si yo tengo Un sistema de apelaciones Puedo ponerlo ahí ¿No? Eh Que Bueno Voy a dejarlo así Bueno Voy a ponerlo aquí Para ser un poco más largo Not Permis Sería Bueno No soy inglés A ver No soy inglés Tengan un poco de piedad conmigo Por favor Y luego de buscar En el traductor de Google Literalmente Voy a ponerlo aquí Esto sí Y le voy a dar Aplicar prohibición Esperamos a que cargue esto Y bueno Como pueden ver Así apareció Una vez Tengo un usuario Bueno Saldría El líder El usuario Arroba Es su nombre De usuario Y aquí bueno Nos van a salir Alt prohibidos Si En este caso Yo seleccioné esa opción Razón pública Exploit de vuelo Porque no lo traduce Pero lo voy a poner En inglés Play exploit This game Not La razón privada Usó un exploit Para volar Bueno La fecha Y El van De En van O sea Cuando falta Para que se termine En este caso Miren Permanent Permanent O sea Que no Se termina nunca Excepto Que se utiliza acá Le dan Un van O sea Cuando yo tildo Esto aquí User Bueno Esto yo estoy tildando Todos Y si yo tildo Uno Por ejemplo Solamente este En este caso Me tilda este Porque solamente Tengo uno Pero si es que tuviera Uno, dos, tres Tildo uno solo Le doy aquí Un van Y confirm Lo va a desvanear Del juego Para que pueda seguir jugando Tranquilamente Como siempre Ahora vamos a ver Si esto funciona Una vez aquí En Roblox Como podemos ver Entramos aquí Y Y sale esto Join Error You're Banner From This Excellence Moderator Y bueno Message Message Eh no sé Bueno No sé No es simple Es Fredix Floyd Eh bueno Y sale Esta es la razón Pública La privada No va a salir Aquí Porque justamente Por algo Es privada Pero Yo voy a entrar Voy a iniciar sesión Con Mi otra Con otra cuenta Segundaria Que también tengo Que no sé Escribir Por favor Eh Y bueno Esto Aquí Eh bueno Voy a ir A mi propio Usuario Voy a buscar El juego Para poder Entrar Entra Y me va a salir Este mensaje Aquí Se te va añar Esta experiencia O bueno También si lo tengo En inglés Va a salir El mismo mensaje De antes Mensaje de moderación O Moderator No sé Cuán Lo que te está diciendo Es que Va Es que Usaste una buena alternativa Para tomar una acción En contra De Bueno De Si Del creador De la experiencia Entonces Como el creador Te banea Por IP Sería O sea Esa función Que yo añadí De O sea Esa que Tilde Vuelvo a poner ID Que puse Que bane Todas las cuentas Alternativas Conocidas Lo que hace Es literalmente Que me bane De esta forma En mi cuenta Secundaria O bueno En todas las cuentas Que no sean Justamente La principal En la principal Va a salir eso O bueno En la que yo baneé Ahora Si yo meto En mi cuenta principal No me estoy metiendo En mi cuenta principal Pero si yo me meto En mi cuenta principal No me va a pasar nada Si es creador del juego Eh Eh Ah bueno Así funciona Y Ahora Les voy a dar Un método Ya con Con scripts No Eh Ya Voy a Bueno Vamos a ir A Aquí De nuevo Y lo que vamos a hacer Es irnos aquí Lo tildamos Unman Confirm Pueden ver aquí Me vuelve a aparecer La misma pantalla Antes Porque no tenemos Ningún usuario Volvemos a Roblox Y vamos aquí En Roblox Como vemos de hoy Y ya me deja entrar Seminamente Queremos a que cargue Y aquí está Eh Y bueno Ya la otra forma Que sería con scripts Dentro del juego Eh Vamos a ir a Roblox Studio Y bueno Simplemente una vez Aquí en Roblox Studio Vamos a Eh Irnos A lo de Bueno Que Ahora si Vamos a irnos A lo de Eh Donde dice Explorador Donde dice aquí En el explorador Explorador Vamos a ir a hacer Lo de script service Vamos a añadir Un script Un script Un script Y aquí Que vamos a poner Bueno Vamos a poner Un script Eh Bueno Vamos a borrar esto Y yo ahora les voy a explicar Que vamos a poner Vamos a poner Primero que nada Aquí Local No se van a aplicando Así que Ya Les voy a decir Como vamos poniendo Pero no voy a explicar Que hace cada cosa Porque explicando Soy un desastre Vamos a llamarlo aquí VanList Eh Y bueno Simplemente aquí Igual Y aquí Ya me apareció Una cosa Del asistente Del yo que se Vamos a ponerle Eh Así Y aquí El nombre Y la persona A la que vamos a añadir Ya vamos a hablar de eso Eh Por dos Que Ahora este script Ya lo tengo también Hecho de ese antes Pero bueno Punto Pleasure Punto Pleasure Uy Paz Espera Subió todo Bueno ahora si Ya Fun Pero no se escribir Función No No Es que ya me perdí No Ya me perdí Es que soy un desastre A ver Ya me reorganizo Un poco Así iría Eh Y bueno Así Faltaron los parentes Y es que soy Es que A ver Se nota Que estoy Un poco Más Pero me fui A Narnia Escribir Vamos a ver Do Ispleasure Punto Name Y aquí Lo que da En este caso Voy a poner Acido Baneado Eh bueno Eso tiene que ir entre comillas Porque bueno Digamos ¿No? Y yo pongo así Y todo en dos comillas Y no me digo Y voy a poner Acido Baneado Así Entonces Eso sí Y bueno Bueno Terminamos De escribir Esto Vamos a poner Aquí por ejemplo Mi nombre Este sí Es de mi Nación Principal Ya que De esta forma Puede funcionar Y vamos aquí Se lo vamos a elegir Jugar Y Si Todo salió bien Ya No me debería Dejar jugar Y Si algo salió mal Sí Me debería Dejar jugar Y bueno Se bujeó Y ahora si vamos a ver como esto debería funcionar Tramos Bueno, pero si es que estoy muy bueno secundaria Tramos Iniciar sesión en el momento principal Y una vez aquí simplemente vamos a ir a plan Jugar Y ahora si es como pueden ver Bueno, esperamos a que cargue esto Y sale esto así Disconnect your ticket from this experience Ha sido baneado Y como podemos cambiar esto aquí que es Ha sido baneado Y en esta parte Donde dice literalmente Ha sido baneado Aquí podemos ver lo que nosotros queremos Este script yo se lo voy a dejar en la descripción Así, bueno así Les voy a poner aquí O sea, esto va a estar en vacío De manera así Para que ustedes lo copien Y lo peguen Y bueno, así sirve Y simplemente lo que te van a tener que hacer aquí Es primero que nada Aquí ha sido baneado Ponemos Bueno, ponemos por ejemplo Ha sido Baneado Por exploit Explorar Esto no es un ban directamente Sino un kick Permanente Y bueno Aquí nosotros vamos Lo que queramos Y en caso De que queramos Poner Algo en relación O sea No sé Aquí yo quiero poner Más que un solo usuario Lo que tenemos que hacer aquí Sería Poner Bueno Así Ponemos Coma Y aquí yo pongo Esto así Y aquí pongo Tal usuario Bueno acá Voy a poner aquí Tal otro Pongo otro Así no sé Estoy teniendo Nombres random Y así podemos seguir Infinitamente O sea Es así Luego ya les voy a enseñar Como pueden Hacer un Bueno Cositas Ya vamos a ver eso Y bueno Hasta aquí Llego el video de hoy Terminando Faneados De mi juego Me despido Bueno Me despido Y Adiós